Pero eso nos interesaba oírlo. Nos podíamos haber enterado de si la policía sigue alguna pista. Mido, no tenga miedo, baje las manos. ¡Abra la caja! Hemos perdido tanto tiempo en la caja que ahora está cambiando el semáforo. En Milán, hace dos años, porque tardé mucho, en abrir la caja de caudales, me golpeó con la culata del revólver y me dijo eres un imbécil, la próxima vez te quedarás fuera vigilando.